La Universidad de Chile y la Universidad Católica, en el marco de la desaparecida Copa Poyagüe, que hacía las veces de torneo de apertura. Fue en 1985 y con apenas 11.000 personas en el estadio. Pero la pasión de un clásico será siempre la pasión de un clásico. Estadio Nacional, mientras en el curso central, Hansi Gildemeiter busca un punto decisivo para el tenis chileno frente al equipo sueco. Por ejemplo, acá en las graderías del Estadio Nacional, faltan 45 minutos para que se inicie el clásico universitario. Universidad Católica, Universidad de Chile. Han cambiado los tiempos. Este clásico universitario se juega en familia. Es preliminar de un encuentro Colo-Colo-Unión Española. Buscan la clasificación Universidad de Chile y Universidad Católica, podrían alcanzarla. Pero también dependen de otros resultados. Vamos a ir a los vestuarios para conocer en la intimidad que ofrecen esta tarde Universidad de Chile y Universidad Católica. Vestuario de Universidad Católica, Jorge Alavena, máximo goleador del equipo, capitán de la selección chilena y goleador de la selección chilena, reaparece en Universidad Católica. En la mesa de masaje del cabarín de Universidad Católica, Pablo Yomas, Miguel Neira, Osvaldo Hurtado y Noble, realizando un trabajo previo al partido. Estamos ya en el partido. Un tiro libre de Aravena, dos minutos. Dan el travesaño, aparece Hurtado y abre la cuenta para Universidad Católica. Extraordinario gol de apertura. Pero hasta Nanzuvici a los seis, consigue la igualdad, uno a uno en el clásico, la Chile con la Católica. Aravena, desde fuera el área, 23 minutos, 2 a 1 para la Católica. Centro Lecaros y Poblete de cabeza, el goleador azul, ponen 2 a 2 a los 31. Gran jugada, una linda pared, Mondaka lleno de técnicas y valento, ventaja para la U, los 40, 3 a 2. Poblete va directamente al cuerpo y le comete infracción a Lecaros, penal, tira Puyol, 44 minutos y bonificación para la U. Así termina el primer tiempo. Cuatro, la U, dos, Católica. Se va a iniciar el segundo tiempo. Bien, bien hecho, bien hecho, la barrera, los tiros libres. Si hay dos, si hay dos, Tejeda. Si hay dos, delante Tejeda es Upsay. Salgan ustedes, pero que sea nítido la salida. Y levanten la mano y avisen a Upsay. Instrucciones de Luis Ibarra para el segundo tiempo, clásico universitario. Estamos ya en el segundo tiempo. Una gran jugada individual de Puyol, que bien gambetea, engancha, 21 minutos, 5 a 2. La U sobre la Católica, 4 a 1, le ganó la primera rueda del equipo azul, al de la Franja. Un gran tiro de Aravena, tiro bajo junto a un poste, un poco flojo, Tejeda, 32 minutos, 5 a 3. Y tiro libre, otra vez sortén de Aravena a Tejeda, 5 a 4, marcador final. Luis Ibarra, a dos minutos del término del clásico universitario. Bueno, lo que parecía fácil y angustioso. Parece que estoy sufriendo todo el día con el tenis, con el partido. Y la verdad es que las cosas de que nos ha desequilibrado el fútbol. Un hombre en Católica que es Aravena, que ha estado extraordinario. Vestuario de la Universidad de Chile, camarín ganador. Patricio Reyes, este nuevo clásico. Muy importante para nosotros, porque obtuvimos 6 puntos en las dos confrontaciones. Víctor Cañón Alonso hizo reportaje para el Zoom de 1985, una guerra de goles que favoreció a la U.